¿Qué sentido tiene programar? ¿Cuál es su utilidad? Recuerdo que esta fue la primera pregunta que me hice hace ya 10 años, y creo que todo aquel que se plantea comenzar en este mundo debe tenerlo claro desde el principio. La programación es ante todo una herramienta para manipular datos de forma automática, pero ¿qué datos? o mejor dicho, ¿qué son esos datos? Cuando nos referimos a datos estamos hablando de información, una información que puede presentarse de muchas formas, desde simples números o símbolos, textos, sonidos, imágenes e incluso vídeo. Todo lo que podemos percibir es información, y además desde la era digital podemos almacenarla en la memoria de nuestros ordenadores, smartphones e incluso internet. La cuestión es que todos estos datos quedan guardados en ficheros y bases de datos, y con la programación podemos manipularlos de mil formas, por ejemplo para hacer búsquedas de información en registros, para solucionar complejas operaciones matemáticas, para crear formularios y guardar las respuestas, o para dibujar gráficos de estos mismos formularios, e incluso para dotar de vida a los personajes de un videojuego. Por tanto sin datos la programación no tendría ningún sentido, y esa es la razón por la que debemos comenzar por ahí, viendo los tipos de datos básicos que podemos manejar. En Python tenemos tres, los números, los textos y las listas.